Para este Día del Niño, el mejor regalo está en Don Zapato Multimarcas. Todos los modelos en botas, botines, deportivos, zapatos, guillerminas, pezuñas, zapatos de fútbol, mochilas. En las mejores marcas, Divaca, Country, Guga, Camarón, Converse, RDL, Diadora, North Sale. En variedad de modelos y una gama de colores imperdibles. Este 18 de agosto, no te puede faltar un regalo de Don Zapato.